La Municipalidad de Guatemala está realizando las eliminatorias del concurso Tu Ciudad Canta en todas las zonas de la ciudad. Estamos muy complacidos como Municipalidad de Guatemala y el alcalde Arzú realmente está sorprendido del talento que ha desbordado la ciudad en estas últimas semanas donde se ha realizado el concurso de Tu Ciudad Canta, en el cual más de mil vecinos de esta ciudad que han sido jóvenes valores de la canción han representado a sus colonias y a sus zonas. En estas épocas estamos ya desarrollando las eliminatorias finales para poder sacar al gran campeón de canto de la ciudad. El alcalde Arzú ha visitado personalmente estos eventos. Invitamos a todos los vecinos de la ciudad de Guatemala a que voten por sus representantes de las zonas en donde viven y por sus conocidos y amigos. Y de esta cuenta podremos sacar a los 22 finalistas que participarán en dos conciertos eliminatorios y en una gran final que se realizará en el mes de marzo en la Casa Italia de la Municipalidad de Guatemala.